El 30% de descuento en la licencia de conducir de chofer particular. El precio anterior es 653 pesos, actual son 457. No nos han informado que tanto tiempo va a ser el periodo de estado. El aforo se ha aumentado desde que teníamos 50 personas diarias, aumentado hasta 90 personas diarias. Les estamos dando abasto a la gente que está acudiendo, conforme va llegando nos estamos atendiendo y está dando la agilidad a las personas.